Saludos amigos canal de youtube estamos por acá sobre el missisipio arriba la pirámide de una réplica de Egipto estamos hasta la punta estamos con el gran Sebas, hola Sebas hola mi amor como te sientes por acá? bien ve señores esta super bonito aquí ven para acá mi amor todo esto es cristal oh mira esto es cristal este restaurante si puedes ver Kansas de aquí si se puede mira allá mira lo que esta allá es Kansas vamos a ir a buscar algo en la tienda no? buscamos algo en la tienda? una camisa una camisa quieres? un pescadito mejor quieres un pescadito? mira un pescadito mejor con esto se se llega a esta base 15 estados 15 estados, 15 estados Ahora está muy fuerte ¿Y qué vende? ¿Kentoki? Kentucky, también una parte de Kentucky Y entre Indiana y Kentucky Otra vista Otra vista ¿Tú lo han visto más? No ¿Qué es otra? No quiero comer nada Vamos a ver ahí Es un restaurante Ya comimos Si no aquí hubiéramos venido a comer Vamos a entrar por acá Estamos aquí Estamos en la otra Contraquilla Esta es otra vista Todo lo que está aquí atrás sigue siendo ¿Qué pasó? ¿Te aguitaste? Espérate Hoy sí se les dio la arena Ahí está toda la pirámide Mira ¡Uff! ¡Qué chica me mareé! Es el más feo con el cubo sagatio Es el más feo, ¿verdad? Sí, es el más feo, ¿verdad? Sí, porque esto es grande Puro cruzado Y lo más peor ¿Dice? ¿Ah? Dice Te puedes resbalar cuando está mojado ¿Te caes? No, sino es la resbalación Sí Aquí está Estamos con la punta del pirámide Una réplica de Egipto Sebastián, ¿te mencionaron esto en la escuela? No ¿Querías conocerlo? ¿Querías conocerlo? Sí ¿Qué te dijeron? ¿Qué es una réplica? ¿Qué es una réplica? De La pirámide de Egipto Ahí estamos nosotros Creo que Bueno, pues vamos Porque es el día de las madres Tenemos que celebrar ya Vamos Hasta la próxima Feliz día de las madres Por ahí la mía Ya no está Está en el cielo Pero tengo a la mamá De mis hijos Y feliz día Para todas Las madresitas del mundo Y la mía Que me dio Vamos a vamos a hacer Que es La vida misma De mi hijo Sebastián Y de mi hija Valeria Hasta una próxima Cuídense bastante Hasta una próxima Bendiciones